Cómo ha crecido la popularidad de estas cajitas misteriosas de Minecraft Y la verdad lo tienen bien recibido Porque dentro de estas cajas misteriosas Así es, lo están escuchando de una forma correcta Te puede salir una manzana de oro real Quédate a ver este video Cuando estaba buscando este paquete de las cajas misteriosas de Minecraft Que te pueda salir oro adentro Descubrí por qué no hay tantos videos Están exageradamente caras O sea, cuando digo caras me refiero de que A duras penas se encuentran en México Por cierto, no les recomiendo que las compren en México Porque cuestan descabelladamente mucho Cuestan alrededor de mil pesos, así es Pero si la compras en una página gringa En una página de Estados Unidos Te cuesta 300 pesos Que es pura finta, es pura mentira Porque al final de cuentas te cobran envío Y también te cobran impuestos Así que te termina costando como 450 pesos Una de estas cajitas misteriosas Por suerte logré conseguir un kit en el que supuestamente vienen dos cajitas misteriosas Pero pues mucho bla 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 Y ya toca abrir estas cajitas misteriosas de Minecraft La verdad es que me causa mucha intriga de cómo vaya a ser Miren, ok Ok, está volteada Las dos están volteadas Ok, así es la presentación de estas cajitas Aquí vemos a Steve de Minecraft Dice Tú podrás encontrar una manzana real de oro Bueno, no dice manzana ahora que lo estoy viendo Dice un oro real simplemente Pero pues he visto algunos videos Que así como que vas rompiendo Y te puede salir una manzana de oro Y aquí están todos los pasos a seguir De estas cajitas misteriosas Voy a sacar la otra cajita Bastante cool Viene como en este mini Bueno, el paquete está bastante grande Se llama Trashur, algo así Trashur Minecraft Pégale su buen like a este video Si quieres que compre más de estas cajitas misteriosas Que esto en verdad me ayuda muchísimo A seguir trayendo más videos como este A ver, por dónde se puede abrir Ok, ya estoy viendo que se puede abrir por acá Pero creo que va a ser un pelín más fácil Abrirlo con la navaja Aquí está A ver Ok Arena O Dos ¿Qué vendría siendo dos? Así como carbón o algo así me imagino Tú podrás encontrar arena O algo que se llama dos Coméntame tú en la parte que abajito Qué significa dos Y también Coméntame cuál es tu personaje favorito de Minecraft A ver, vamos a abrirlo A ver qué puede tocar En esta cajita misteriosa La verdad es que Tengo un chorro de intriga Porque o sea Si cuesta tan cara Pues debe estar Muy buena la calidad O espero que simplemente no cueste cara Al ser De que contengan la manzana dorada Y para Pues vaya Para recuperar lo invertido Creo que En una cajita de 45 Te puede salir Ok Nos topamos con este Como instructivo Ok Aquí están todos los personajes Que te pueden salir Creepers Pollos Muñecos de nieve Steve Con la Con la armadura De oro Perdón Con la armadura De diamante Y que es la más valiosa De todas Ok Airen Si Aquí dice Tú podrás encontrar Una manzana de oro Esto es extremadamente raro La neta Quiero conseguir esa Manzana de oro O también el equipamiento De diamante Para armar El conjunto de Steve Creo que viene como en un baúl O algo así A ver Lo vamos a sacar Ok Ok Aquí ya estamos viendo Que viene Algo de color gris Perfecto Luego también aquí viene Como Quien sabe que sea esto Ahorita lo vamos a abrir Pero Primero quiero sacar Esta cajita Oh la torre Como pesa Aquí es donde viene la arena Y todo me imagino A ver Lo vamos a Oh A ver Esto se supone que se rompe fácil ¿Será que se romperá fácil? Bueno me imagino que en este Micro paquetito Que es como Es como el baúl ¿No? Me imagino que viene como la palita A ver Vamos a destaparlo por acá Ok ¿Qué vendrá por aquí? Ahí si miren Viene como Para llenarlo de agua Algo así Estaba viendo Y poner los corazones Que no entendí muy bien esa parte Y luego también Para No puede ser Salió todo volando gente Bueno Aquí está el pico Aquí tenemos el pico De diamante Pero no nos confundamos Que lo especial Es la espada de diamante ¿Qué salió volando? Salió volando Que ni siquiera hizo ruido Ok Con razones de este material Yo siempre me preguntaba ¿Cómo le hacían para aplastar Tan fácil el plástico? Pero es como así un plástico de hule Lo pondré también por aquí a un ladito Y se supone que con este pico Se ocupa romper esto ¿Será fácil? A ver Ah, sí Miren qué pedo ¿De qué material es esta cosa? A ver Me intriga Es como de Sabe O sea, ni siquiera es plástico Ni tampoco cartón Ni tampoco Ni idea de que sea este plástico Pero bastante satisfactorio Les decía La verdad Romper todo Este bloque de piedra Ahí está Ya lo trozamos por completo Ahora sacamos Este otro paquete Que está muy pesado Lo que les puedo decir Es de que Se me hace De que esta cosa Está muy Pero que muy pesada A ver No le cayó ningún polvito Para vaciar Por ahí La pieza Ok Aquí dice Minecraft Treasure Vamos a abrir A ver qué incluye Este empaque La torre No se quiere abrir Bueno, vamos a proceder A la ayuda Con las tijeras Ah, ¿qué es esto? Yo no recordaba De haber visto esto En videos Ah, miren Es como Oh Ya estoy viendo El diseño Que nos tocó Pero Chintemos Porque está Embarrado en slime Eso simplemente Dificulta muchísimo La misión De sacar Al Bueno Les spoileo No les spoileo Lo quieren ver primero Chintemos Qué asquerosidad Con el slime No deja ver Si nos va Ay Nos puede salir La manzanita de oro Ya se me estaba olvidando A ver, a ver Chintemos Y este es slime Que es súper Pegajoso A ver Lo quiero trazar de aquí Ahí está No te pases de lance Está súper pegajoso Este slime A ver A ver si logro Quitárselo por completo Porque tiene como Maña Los slime O sea Como que los empiezas a agarrar Simplemente los haces bolita Con algunos funciona Ah Estoy viendo que con este funciona ¿Quién sabe por qué siempre funciona de esa manera? O sea Como que lo haces bolita Y se va quedando todo en su mismo centro Muy bien Este slime Lo botamos Que simplemente estorba Ahí está Ah Es como lava Ok Está interesante Está simulando lava Ok Aquí tenemos La pieza De un zombie O sea La parte de un zombie Y aquí también puedo ver Que se van a poder poner Los corazones Que van a ser como Tipo vidas Bueno Les iba a decir El zombie no tiene vidas Pero pues en realidad Sí Cuando necesitas matar Pues ahí se Demuestran las vidas Que tiene En ese baúl Que está hasta el fondo Es donde nos puede tocar La manzana Dorada De minecraft A ver Voy a sacar El otro Pedazo de este zombie Que está todo pegostío Se lo pondremos también Por aquí a un ladito Aunque este casi no tenía slime Ok Luego también aquí veo Un bloque Ah Ok Es la cabeza Guacala Cuanto slime Sinceramente Creo que el otro El bloque de tierra No tiene slime Coméntame en la parte Que abajito Si te gustaría Más Que nos saliera Con slime O que nos saliera Así sin slime Yo la verdad Es que prefiero Sin slime Porque simplemente Así como que Estroba bastante Ok Lo pongo Este será raro Este personaje Será raro Que nos haya salido Este zombie Eh Pero no le veo la cara Al zombie Que pedo Ok Lo pongo por aquí adentro Ok Ahí hasta el fondo Ya veo la cara Del zombie Ya quiero abrir el baúl A ver si nos salió La manzana de oro Al Y Si nos llegue a salir La manzana de oro Estaría padre Ir a un empeño A ver si A ver si en realidad Es de oro No pues De a fuerza Si debe de ser de oro Pero también Tienen que descubrir Los quilates De que A ver que tan pura Es esa manzana de oro A ver Vacío todo Este slime Por aquí Aunque no lo di De haber vaciado ahí Porque luego Voy a sacar el baúl A ver Como estorbe el slime Miren aquí tenemos La cabeza De este zombie Perfecto Me quito el slime Rápido de las manos Creo que para El próximo video Voy a traerme un papel De rollo Para estar limpiando Todo el slime Ok Aquí viene Lo importante Dentro de este baúl Nos puede salir A ver Déjenme quitarme Primero el slime Porque lo quiero introducir En el inicio Del video De Explicándoles Lo de la manzana De oro A ver Yo creo que ahí Ya más o menos Me limpie Tantito el slime Perfecto Dentro de este baúl Nos puede salir Una manzana De oro De minecraft Vamos a ver Está al revés Está vacío Ah que pedo Ya les iba a decir Que pedo Porque está vacío Bueno Nos salió la pala Bueno Está bien No me puedo quejar Es el primero Que abrimos también Pero por el precio Ojalá y si nos hubiera salido Porque cuestan bien caras Pero Bueno Nos salió una palita Espero que no se repita mucho Esta palita A ver Meto Ay que se queda guardado el slime Está bastante cool La idea del baúl Y todo el rollo El baúl doble También la pala de hierro Lo pongo por aquí A un ladito Y ahora si viene Lo bueno Aparte de descubrir Todo lo que nos puede salir Que esto también está Bastante interesante Toca armar La pieza Del zombie Ok Me imagino que pues No tiene mucha ciencia De armarlo A ver Esto que vendría siendo Eh Ah no Si Si debe de ir Ah ya 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 le vi Es que no le había visto Una parte Para poderlo ensamblar bien Simplemente lo ponemos Aquí El slime La neta Nunca me cansaré De decirlo Como estorba Ahí está Ponemos La estructura Para ahora si Poder colocar La cabeza De una mejor Manera A ver Cabeza del zombie Ok Así quedaría Esta cabeza Del zombie La pieza está Bastante cool O sea No escatimaron En la calidad Oigan de hecho Por todo lo que trae Se me hace que Que si lo vale Sinceramente Aunque si está muy caro Pero se me hace que si lo vale Entonces De todos los diseños Que nos podía haber salido Nos salió este Que la verdad La verdad Bastante cool Para ser el primero Me doy por bien Servido Que nos haya salido Este primer diseño Del zombie Aunque Que no le hemos puesto Los corazones Que ojalá Y no Viene con un chorro De slime Para poderle Poner los corazones Más fácil Ah ok Así vienen Los corazones Vienen como tipo De pixeleados O algo así Vienen en total 6 corazones Que estos corazones Supuestamente Esto lo debo A ver Lo voy a hacer Lo voy a llenar con agua Y le voy a poner Los corazones Perfecto Aproveché para lavar Todas las piezas Y quitarle todo El slime A ver Quiero apartar Absolutamente Todo para simplemente Guácala Y todavía Está una parte De slime A ver Voy a apartar Todo esto Lo pondré Por aquí Y ahora si Toca lo que He visto en muchos videos A ver Avientan como un chorrito Aquí Ahí está Ya salió la gota No se lo alcanzaron A ver Ahorita lo voy a acercar más Ingui azul Los corazones Todavía tienen un poquito De slime Y se le pone aquí Ah es que una vez Que ya se lo pone Ya no se lo puedo quitar Por lo que estoy viendo Y ahí Se ensambla Por aquí ¿Será que tengo que poner Otro ahí? No Creo que no 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 Eh pero ya no Ensamla bien Lo habré puesto Al revés o mal Bueno Le ponemos uno aquí Ahora otra Ah ¿Será que ¿Será que esto pega? A ver No Bueno lo vamos a dejar ahí A lo mejor ahí si pega Con el tiempo Ok Ahora agarramos Ah si Como que con agua Se vuelve pegajoso Oigan bastante interesante Entonces Le ponemos otro corazón Venga Se me olvidó ponerle agua Ok Le ponemos agua por aquí Se despega Pues ya lo volvemos a pegar Y esta pieza Y esta pieza A ver Si lo puse bien Creo que si 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 Creo que si lo puse bien Ya simplemente se pone aquí Ahora otra gotita por acá Y le ponemos otro Creo que me están haciendo falta corazones Eh Creo que debe ir pegado A la torre Creo que debe ir pegado Corazón con corazón A ver Lo voy a intentar Otra gotita por aquí Y Agarramos el corazón Si ¿Siren como que Se empieza a poner Bien pegajoso Los corazones? Ahí está Lo pongo por aquí también Y ya simplemente Lo ensamblo La cabeza quedó muy bien Haciendo eso Entonces Hace falta Repetir el mismo procedimiento Con absolutamente todos Bueno En este caso Ponemos la gotita aquí En el corazón A la torre Se me resbaló todo Ok Bueno Mejor idea aquí Que curioso como funciona Yo no entendía por qué Las ponía en agua Y ya estoy viendo Que es como para que Agarre el pegamento A ver Ahí está Lo ensamblamos ahí Bien Ahora nos falta Otros Ah Está muy arriba de la cámara ¿Por qué no me dice nada? Está muy arriba de la cámara Ahora agarramos otro corazón Lo ponemos por aquí también Le ponemos el corazón A este zombie Hasta Deja residuos Rojos A ver Si quiere quedar Y Ahí está Ya quedó este corazón También ¿Qué otro no nos hace falta? El de la cabeza ya está Ese ya está Creo que ya son todos Que ya Pues ya simplemente No sé por qué Entonces sobraron dos corazones Ya simplemente queda Enseamplarlo absolutamente todo Y así quedaría Esta pieza del zombie Que está bastante cool A decir verdad Ya viéndola Sin nada de slime Porque ya la lavamos Y pues con su palito Y todo el rollo Que estoy viendo Que se le puede colocar Bueno creo que no Ah no si Se le puede colocar A este zombie también Pues bastante culto Las piezas que tiene La pieza Este recipiente Para poder echar el agua No se me desbarató todo El pico también Y lo más importante La palita Que pues en este caso Puede ser la palita O puede ser La manzana dorada El concepto Está muy cool De estas cajitas misteriosas De minecraft Así que ya sabes Si te encantó este video Y quieres que abra Otra cajita misteriosa De minecraft A ver si nos sale La manzana dorada Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad me ayuda Muchísimo seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me espero gente Los veo en un próximo video Adiós